Hola, hola, hola. Señor, ¿cómo estás? Buenos días. Mucho gusto, ¿cómo te estarás? Hola, mucho gusto, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Aprendiendo mucho? Sí, al presidente municipal ya le dimos el aprende a no quemarte, lo hizo muy bien, ¿verdad, doctor? Él ya sabe cómo hacerlo. Entonces, ahora les toca a ustedes. Qué bueno pasar ustedes. Bien, bien, bien. Muy bien, hasta luego. ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Bien? Dice que sí lo conoce. ¿Me conoces? ¿Cómo te llamas? Mira, con una pancita te cae. Mucho gusto. Buenos días, amor. Yaelse Hernández, Verónica estaba en Papalot, no sé si ya salió, si ya salió en Papalot, por favor, la señora Verónica, que pase con el doctor porque le va a hacer entrega de una despensa simbólica en la presentación de ustedes. Gracias. Quisiera agradecerle a esta empresa, el abrirnos las puertas en esta que va a ser la primera de muchas jornadas. Todas las nueve delegaciones municipales tienen microjornadas durante las semanas y cada mes el ayuntamiento hace una gran macrojornada en las diferentes delegaciones. Pero sabemos que muchas veces los trabajadores de la industria vanquiladora por sus horarios no pueden llegar y no pueden participar. Por eso iniciamos este sábado. Así es que les agradezco a todos. Aprovechen los servicios que proporciona el ayuntamiento de Tijuana y queremos también agradecer a las organizaciones de la sociedad civil que siempre están con nosotros. Udi, gracias por esta iniciativa y vamos a seguir apoyándote. Felicidades nuevamente a todos. ¿Hay algunos estudios que ya hablan de pérdidas económicas importantes a raíz de la homologación del IVA? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Empresarios están señalando también esto? Yo creo que es una realidad. En Tijuana y no solamente por la homologación del IVA sino la crisis económica, como ayuntamiento hay que reconocerlo. No hay gran cosa que podamos hacer. Más que todo ser más competitivos. ¿Y cómo podemos ser más competitivos? Siendo menos burocrático. Facilitándoles a los empresarios y a los ciudadanos los trámites. Creo que ha habido un gran logro pero falta mucho por hacer. ¿Qué pasa con los recursos federales? Se habla de que han estado llegando pero se quedan en el Estado, no han aterrizado los municipios. Tenemos información por parte del Estado que lo que son los recursos para los dos dolevares prácticamente ya están en Mexicali. Son 275 millones de pesos. Nosotros ya vamos a iniciar las licitaciones de estas dos grandes obras. Y están por llegar otros recursos. Alcalde, el presidente Peña Nieto el día de ayer dio a conocer un plan en el que se incluiría posiblemente la situación de la restricción de dólares y por qué se está analizando el impacto que tuvo. ¿Cuál es su lector? Pues ya en la zona fronteriza y sobre todo en Tijuana ya tenemos esa experiencia que cuando hay una restricción de esa moneda que estamos tan acostumbrados a usarla todos los días, hay problemas. No, no, no escuché las declaraciones del señor presidente, habría que revisarlas. Pero habría que darle marcha atrás a esta situación de la restricción de dólares. También se habla del CIAB y situaciones de esas. No, no lo que considero que todo lo que inhiba la economía no le conviene a esta zona. Es una zona que hemos estado acostumbrados a trabajar con dólares y se tiene que tener confianza en los pueblos y en confianza en los pueblos. ¿Cuáles son estos dos bulevares que nos comenzamos? Precisamente lo que es el florido niño que inicia aquí, el bulevar insurgente y va a dar hasta días del campo. No es la vía de la carrera, perdón. A Santa Fe, que esos pues en cuanto nos visitemos, en menos de dos meses debemos estar ya iniciando la prestación. Con todas mis compañeras, ¿cómo ha estado, doctor? Muy bien. Promoviendo la salud, compañero, compañerito hermoso. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo ve, doctor? Muy bien. ¿Queremos una foto con usted? Vamos. ¿Tiene esta canción? ¿Eso? ¿Eso? El IMSS, aquí está presente. ¿Todos son del IMSS? Todos del IMSS. Clínica 34, doctor. Muy bien. ¿Y qué tienen por ahí? Tenemos. Muy bien, muy bien. Doctor, teníamos varias cajas de sueros orales y se nos terminaron, doctor. ¿Qué bueno? Cepillos de dientes. Cepillos de dientes también se terminaron. Pues para asistir a todo el mundo, ¿no? Así es. Pues me muchas gracias por colaborar. Estamos para la gente, doctor. Y tenga buen día. Gracias.